Hola muchachos, para utilizar el regulador de voltaje, para cuando ustedes tengan una fuente distinta a 5 voltios, por ejemplo, para este caso tengo una batería de 12 voltios, como pueden ver acá, 12 voltios, y lo mismo voy a aplicar para cuando tengan algún adaptador, no como este que es regulable, aunque también es conveniente ponerle el regulador, aunque tenga aquí la opción de 4.5 voltios, que siempre sale un poquito más, sería bueno ponerlo más alto, pero regularlo electrónicamente con este regulador, que es el 7805, y también es válido para cuando tengan algún adaptador fijo, que tenga una salida de 12 voltios, o de 9 voltios, o también incluso cuando le pongan una batería de 9 voltios, es muy fácil, aquí tengo la protoboard, estos dos cables son el positivo de 12 voltios, y este es el negativo, que le vamos a llamar tierra, o GND, y la forma en la que se utiliza el regulador electrónico, es esta, acá tenemos, acá tenemos el orden de las terminales, visto así, visto de esta forma, entonces, en la primera terminal, vamos a meter el voltaje que es más alto que 5, debe ser al menos 3 voltios más alto que 5, para que funcione bien, esa es la recomendación, este es el común, que va a ser común para la entrada y para la salida, y esta es la salida de 5 voltios, entonces, así es como se instala, muy sencillo, esta es la entradita de 12 voltios, o alrededor, se coloca aquí donde dice IN, el común, la patita del centro, va a ir tanto para la entrada como para la salida, y la salida, aquí están los 5 voltios disponibles, vamos a ver como se instala en la proto, tomamos el regulador, lo colocamos en cualquiera de los lugares de la protoboard, vamos a escoger, vamos a escoger, la entrada, aquí, colocamos el voltaje alto, relativamente, en la primera terminal, y la tierra de la batería grande, vamos a colocarla, aquí en el segundo, y listo, ahora, para que nos quede alimentada toda la protoboard, tomamos la tierra, que es el, recuerden, el terminal en común, ahora será la tierra, todo el sistema de 5 voltios, lo colocamos aquí, tomamos otro terminal, y este va a tener aquí los 5 voltios, lo vamos a conectar en la línea roja, y ya estamos listos para trabajar con compuertas lógicas, aquí todas las que ustedes quieran poner, y vamos a alimentarla, colocamos la terminal de alimentación, pata número 14, para esta compuerta, que es la 04, y aquí la pata número 7, cualquiera de esos terminales, hacia el negativo, tierra, coloqué este LED, con su resistencia, a la salida de la primera compuerta, NOT, y ahora vamos a probarla, recuerdan el funcionamiento, es una simple NOT, cuando entra 0, sale 1, y si la coloco en la terminal de roja de arriba, 1, y sale 0, o sea que funciona perfectamente, ahora vamos a medir el voltaje, para que vean como regula, medimos la entrada, del voltaje, y vemos que son 11.59 voltios, y a la salida regulada, ahí tenemos 4.88, recuerden que nada es perfecto, esos son los 5 voltios entonces, con eso terminamos.